Hola, bienvenidos a Espojobby TV. Soy Graciela Gómez y hoy les traje un objeto decorativo y utilitario, que es una hermosa bandeja. Los materiales que vamos a usar son Bandeja MDF de Alcarpintero, tela serigráfica Our Hobby, acrílico manteca, mod posh, lámina de coupage Our Hobby, emulsión serigráfica, sepia, barniz atinado, pinceleta, esponja, multipropósito, foil dorado. Esta bandeja está fabricada por Alcarpintero. Elegí este modelo que me pareció maravilloso. Y vamos a empezar dándole base acrílica manteca a la misma, por fuera y por dentro. Dándole seguramente una mano, dejamos secar, lijamos suavemente y volvemos a dar la segunda mano. Una vez que terminamos de dar la base acrílica, lo que vamos a hacer es lijar los cantos y todo lo pintado anteriormente para que la terminación sea impecable. Para decorar el interior de la bandeja, elegí este modelo de láminas para decoupage Our Hobby con foil dorado impreso. Vamos a medir el interior de la bandeja apoyando la lámina y recortamos los excedentes para que nos quede en forma prolija y pegarlo perfectamente. Bueno, una vez que tenemos la medida de la lámina perfecta, vamos a adherir esta misma con Modposh a la base de la bandeja. Presentamos el papel y dejamos que caiga y queda perfecto. Presionamos bien para que no queden grumos ni burbujitas de aire. Voy a decorar los bordes de la bandeja exteriores con una técnica de serigrafía. Usamos una tela para serigrafía y una emulsión serigráfica que vamos a poner en los dos contornos más largos de la bandeja exteriores. Vamos a imprimir la serigrafía usando la tela de serigrafía y la emulsión serigráfica color sepia. Tenemos montones de modelos, en este caso elegí este modelo divino de escritura que va muy bien con el estilo del objeto. Mojamos la emulsión de serigrafía en una esponja y presionamos en forma pareja por todo el calado hasta que nos deja ver que ya pasó el material a la bandeja. Esta tela se lava y se usa muchísimas veces, o sea que la podemos usar en muchos objetos. Vamos a ver que ya está todo pasado y levantamos suavemente para que vean como quedó impreso el diseño. Una vez que la tinta de serigrafía secó, vamos a pasar multipropósito en forma caprichosa. No vamos a llevar ningún diseño. Esto es solo para darle como glamour al objeto y mucho brillo y que combine con el brillo que la lámina ya viene impresa, ya que estas láminas traen brillo propio. Una vez que el adhesivo ya está a punto mordiente, que lo tocamos y no pega demasiado, vamos a apoyar el brillo donde pusimos el pegamento. Siempre el brillo mirando para nosotros. Hacemos presión. para que el papel adhiera y levantamos inmediatamente después y quedará divinamente dorado este objeto. Vamos a hacerlo también por el lado de adentro. Una vez que terminamos de poner el brillo a toda la bandeja, en el interior y exterior, vamos a proteger el objeto con dos manos de barniz satinado al agua y ya la podemos usar. Bueno, ya terminamos el trabajo. Espero les haya gustado, que lo puedan hacer. Las invito a seguirme en mis redes, Graciela Gómez en Facebook y Graciela Gómez Artandeco en Instagram. Nos vemos en el próximo Espo Hobby TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡ Спасибо!